¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe que está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Y un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba y la quería yo tanto, tanto Y un día se fue y me dejó solo con llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no la olvido, yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Gracias por ver el video